Vamos primero, vengo a representar el pueblo, vengo con buenos proyectos y eso es lo principal en estos momentos, a cumplir con el deber que me... Don Edgar, ¿sus asesores provienen del Partido Progreso Social Democrático? No, son gente ya que hemos trabajado durante años. ¿Cuántos de sus asesores están también con progreso, don Edgar? Mira, este, de los que... ¿Uno? Uno en este momento. ¿Uno y usted? Uno y usted. Exactamente, tampoco con Pilar, nada más hemos estado, digamos, fuera, en el propio día de las elecciones fue el que conversamos, fue el último día que conversamos, no hemos tenido... ¿Ellos le han pedido alguna iniciativa que se apoye, han hablado sobre eso? Vamos a reunirlos, es decir, aquí reunimos. ¿Cuándo se reúnen? No, 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 es decir, no es problema, no tenemos... Yo vengo, incluso me puedo reunir con diferentes, este, me puedo reunir con Natalia Díaz, me puedo reunir con Don Chile, este, la dictada Díaz. Las puertas están abiertas, mi despacho va a ser de puertas abiertas y vamos a tener buen diálogo. Tengan la plena seguridad con ustedes también y quiero que lo sepan. Gracias. 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 Gracias por ver el video